¡Eso! 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 Tus ojos Están en tus ojos Están en tus ojos Están en tus ojos Exita mi sueño Están en tus ojos Están en tus ojos Ay quisiera saberlo Saber que me espero Ocultar tus ojos Y no puedo dejarme Soñarte Y noche tras noche Tener que morir En mis sueños Un amor incesante Un caledamante Despedar Entre nubes de besos Y sentirme lejos De estar junto a ti Y tu cuerpo Están en tus ojos Y sobre mis ojos ¡Eso! 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 Que suena en tus ojos Que me hace soñar Que llena mis ojos La pasión Que suena en tu boca Que suena en tu boca Came in the maker Y me vuelve loca Y me vuelve loca De amor por ti ¡Ay! ¡Eso! Ay es que yo me vuelvo loca Y entonces ¡Eso! 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 Muchísimas gracias Que nos han pasado Y si la ves a los novios Yo voy a ver Si comenzó También a mi novio Dime que se comprometa conmigo Ver un amigo De casa y bueno Lo voy a quitar a ver Una película A ver si lo mareo Y le digo Y todo lo que pienso ¡Ay! ¡Ya acabó! ¡Me voy! ¡Ay! 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 ¡Gracias!